La Comunidad de la Comunidad 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 La Comunidad La Comunidad de 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 la Comunidad Te pido amor Mi canta Ayúdame 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 El pregón que vamos a oír en el momento es a la Semana Santa, con esas campanadas que oímos al inicio de este acto, es como la llamada de atención a todos los cofrades de que los pasos profesionales están a punto de hacer su primera subida. En otros lugares de nuestra tierra, pues vivían su primera levantada. Así es como el pasado año inició también la Semana Santa y lo hizo con el hermoso pregón que realizara doña Leonor García Aguas, pregón que ya ha quedado registrado en nuestra memoria, y así como en la historia de nuestra Semana Santa coineña. Y como corresponde por protocolo, pues invito a doña Leonor a que suba a esta tribuna y que sea ella la encargada de presentar a un pregónero de este año 2018, doña Leonor. Buenas noches a todos. Después de esta oración cantada, como ha dicho Paco, pues saltándome un poquito al protocolo, y como me ha dicho nuestro querido padre y párroco Pepe, lo primero que vamos a hacer es ponernos en manos del Señor. Pero también quiero saludarlo a él, al excelentísimo alcalde y amigo y concejales, a autoridades civiles y militares, y sobre todo a las hermanas y hermanas mayores y representantes de la hermandad y cofradías que nos acompañan. Cofrades y amigos, vecinos todos. Coim, lo he dicho solamente al entrar, ya huele a Semana Santa, huele a Zahar, huele a esa tierra mojada, a este campo y al olor de estas velas maravillosas. Un campo que con estas lluvias que nos ha mandado gracias a Dios, mirando al cielo, pues ha puesto de relieve tantos olores, tantos sabores y esas frutas y esas flores que tenemos todos en nuestro sentido. Aires también a las campanas, como ha dicho Paco, hacen sonar a gloria, a devoción, también a lágrimas de sangre y a la pasión y a la resurrección de nuestro Dios. Llega la vida, como la primavera. Llega la muerte, también llega el dolor. Llega nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Coim. El pasado año tuve el honor de ser vuestra pregonera y, como hice al comenzar aquel pregón, quiero deciros que me marcó profundamente y todavía hay palabras que tengo en mi cabeza constantemente, quiero agradeceros esta noche tan especial. Me disteis la oportunidad de que mi alma, y lo dije en aquella ocasión, volviera a revivir la pasión, la muerte y la resurrección de Dios, pero dentro de mí. El año pasado, mi gran amigo Pepe Cobos, con su cruz, me pasó el testigo y hoy yo lo haré con mi nuevo amigo Rafael. En mi pregón oré, oré con vosotros, oré junto a Dios, oré con el corazón, rasgué aquel día mi alma y desde entonces esas palabras siguen y marcan mi vida. Os hablé de milagros, de los milagros de la fe, pero hoy os quiero hablar de esa chispa, de esos pequeños milagritos que se producen en nuestro día a día, al tocar algo, a conocer a alguien o vivir una situación concreta. Estos momentos o situaciones que dan aliciente y hacen vibrar siempre nuestras vidas y que siempre vienen de la mano de Dios. Esa sonrisa, esa lágrima, ese rayo de sol o esas gotas de la lluvia satisfacen nuestro corazón y llenan nuestra vida. y eso me ocurrió el otro día llegando a Coim por esta Alameda que tantas veces pasé desde pequeña a conocer a nuestro pregonero de hoy, a Rafael. Cuando nos saludamos y comenzamos a hablar me vi como reflejada en él, como un espejo que decía hay personas que son también pequeños milagros y lo viví. Me vi reflejada en él porque no habla por hablar, habla mucho pero no habla por hablar. Lo hace con fuerza y con mucha claridad, sin recovecos. no habla solo con su boca, habla con sus manos, con sus ojos, con sus gestos, habla con el corazón, con sentimiento y más sentimiento. Por eso el significado de su nombre dice mucho de él. Es medicina de Dios. Por eso cuando me contó que fue maestro de rebote, no sé si os lo ha contado vosotros, pienso que sí, pensé que equivocado está Rafael. No, tú no fuiste maestro de rebote, fue Dios quien encaminó tu vida hacia la enseñanza porque al igual que el arcángel San Rafael serías ángel de la guarda. Era tu destino, era tu destino enseñar, educar, educar con carácter, con principios y sobre todo con mucha fortaleza a nuestros niños y nuestras niñas. Enseñar con valores cristianos, pero dando ejemplo día a día con tu trabajo y tu superación. Y no fue tampoco casualidad que al ser el séptimo mejor expediente de magisterio te pidieran que eligieras destino. Tampoco fue una casualidad. Cogiste un gran mapa y dijiste qué pueblo está más cerca de Málaga y casualmente señalaste el más cercano era Coim, tu casa, Coim. por eso por eso siempre has tenido y has crecido con una voluntad de hierro, con ansia de aprender y de enseñar, sin miedos, me decías que sin miedos, pero con mucha valentía. Has superado muchos tropiezos, decías que lo superabas todos los retos porque tenías dos grandes pilares, tus padres que toda la vida habían estado contigo, te habían apoyado y sacrificado por ti en todo ese año que estuviste paralizado en tu casa y tu colegio. Por eso vi en ti esa chispa de sacrificio, de perseverancia, esa fe que llega, que te llega, te llega al alma, que llega al alma, con tu ojo llega al alma. Sus 38 años como maestro han marcado tu vida y también la de tu familia y de verdad de todo corazón espero que a muchos niños y niñas de COIN. En cada rincón educativo donde has estado han marcado en Antequera donde fuisteis tan feliz, también han marcado con carácter, esa palabra quiero que quede el carácter tan fuerte que tienes. La materia prima de un maestro como es Rafael es su humanidad. Eres totalmente humano, transparente. La siembra de tu conocimiento ha unido siempre a la palabra sentimiento. Cuando nos conocimos lo repetías continuamente. Rafael piensa en sentimiento, escribe con sentimiento, habla con sentimiento y vive en el sentimiento. por eso has vivido tu vida como un gran cristiano y como decía era un cristiano practicante y lo llevas a gala haciendo lo que has querido hacer siempre pero respetando a los demás. Desde pequeño te hiciste fuerte como he dicho porque tu padre y ese colegio te hicieron ser te trataron como un niño como cualquier niño no como un niño con una pequeña deficiencia sino como cualquier niño. Por eso jugaba al fútbol subía los escalones de dos en dos y participaba en todas las carreras llegaba al último pero llegaba. Junto a estos dos pilares también está tu tercer pilar tu familia tu familia que tu mujer también maestra y tus hijos te han dado también ese carácter y esa fortaleza que tienes. tu mujer Gema tampoco llegó por casualidad a Coim venía buscándote venía buscando al corazón que necesitaba y a esa fuerza y espejo que necesitaba y por eso es tu bastón y es tu mejor esposa y la mejor compañera. Fijaros qué fuerza tiene el ángel de la guarda. Yo podría estar hablando de Rafael horas y horas como él dice él habla muchísimo y es verdad que habla pero habla con una frase por ejemplo me quedé me hago valer y todo el mundo dice bueno una frase muy normal me hago valer no no él dice me hago valer y valoro también a los demás eso eso no no todo el mundo lo hace me han pagado por hacer lo que quería enseñar soy sentimiento sentimiento y más sentimiento y de Coim ya no me mueve nadie eso también lo dice por nosotros tampoco queremos que te vaya Paco con tu Paco con las retransmisiones que hacéis tanto de la diócesis como de la semana santa y el programa que hacéis aquí después de la santa misa lo he visto he entrado en internet y he estado como os comenté bicheando y lo que sí está claro es que encierran los tronos terminan las bandas y vosotros seguís hablando y eso es cariño a la semana santa muchísimas gracias a los dos y ya lo único para terminar querido amigo yo y vecinos de Coim sabéis que yo me siento parte Coim y lo sabéis y lo único que os deseo es que viváis estos días con devoción con mucha fe y con mucho mucho sentimiento y ahora Rafael es tu turno gracias amigo aplausos buenas noches el paseo no ha sido para que me vean más ya se me vea bastante es que no quería subir por aquí vayamos a que perdí ese pie y me caigo encima de toda la corporación y fastidiamos el acto así que permítanme empezar un poco por aquí Leonor él es un encanto te lo dije y te lo vuelvo a decir yo a Leonor la conocía del pregón del año pasado nada más las primeras palabras que he cruzado bueno las primeras como ella bien dice muchas palabras que he cruzado las cruzamos hace pocos días gracias pues quiero dedicar este pregón a mis padres que desde el cielo me ven que los quise y aún los quiero sin ellos sin su esfuerzo sin su dedicación hoy no estaría aquí no estaría aquí a Gemma a mi mujer compartimos todo lo importante gracias a ella que es mi faro mi apoyo mi guía y mi amor soy feliz a las grandes pasiones de mi vida que son mi hijo Rafael Gemma mi hija y su marido José Manuel y mi nieto Ignacio a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno santo sepulcro y María Santísima del mayor dolor por confiar en mí por el honor que me han hecho al nombrarme pregonero de Semana Santa y finalmente a Coim mi pueblo durante más de 40 años y gracias por haberme acogido como un coineño más y además pienso estar muchos muchos años dicho lo cual y antes de comenzar el pregón quiero decirles un poco cómo he llegado hasta aquí aparte de por las escaleras claro verán cuando el día 2 de noviembre vaya día vaya día 2 de noviembre me citaron el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno José González y el contador de la misma Antonio que andará por ahí no sé por dónde pero sí por ahí anda por ahí anda pues tuve una corazonada que descarté de momento pero cuando me senté con ellos resultó que mi corazonada era cierta me propusieron ser el pregonero de la semana santa tanto y tanto insistieron que por quitármelos un poco de encima les dije que me dieran tiempo para pensármelo pero para mis adentros la idea era agradecerles enormemente que hubiesen pensado en mí y rechazar la propuesta me fui a casa y empecé a dar vueltas en mi cabeza a lo que me habían propuesto y por fin acepté pero claro acepté e inmediatamente me pregunté ¿qué es un pregón? y me respondí pues nada muy fácil yo soy así listo proclama que se pronuncia públicamente para que la mayor parte de las personas que lo escuchen tomen conocimiento de una información ala hay que ver muy fácil yo he perdido por eso les tengo que pedir un poco de paciencia un poco de cariño y sobre todo mucho perdón por atreverme a hacer lo que estoy haciendo y voy a hacer pero seguí ¿y para qué sirve un pregón de semana santa? siempre se dice más o menos lo mismo además todos sabemos de qué se va a hablar siempre la misma fe siempre el mismo pregón pero voces y vivencias diferentes y además ¿cómo intentar contar aquello que difícilmente se puede describir? ¿cómo se cuenta lo espiritual? ¿cómo se cuentan los sentimientos? en cualquier caso mi cabeza daba vueltas a todo ello y mis manos al papel o yo empecé a escribirlo en papel me ocurrió una cosa muy curiosa empecé con el ordenador no sé cómo lo hice llevaba 30 páginas que era llevar páginas no sé a qué le di lo borré no hubo forma de recuperarlo tengo amigos informáticos y muy buenos no dudo muy querida tú no te preocupes que eso se saca se saca todavía estoy esperando que me lo saquen se perdió otros me consolaron y me decían bueno pero si lo has escrito te lo sabes y digo pues no me lo sé me acuerdo de cosas pero no me lo sé bueno conclusión a empezar otra vez y al final pues aquí me tienen ustedes los que me están viendo o los que me verán supongo en la televisión y vengo dispuesto a enseñaros mis sentimientos sobre qué sobre qué es para mí la Semana Santa de todas formas y a pesar de la faena y lo digo con todo el cariño a la hermandad de corazón de nuevo muchas gracias a la cofradía por la confianza que han depositado en mí voy a tratar de no defraudarles también también tienen que permitirme que me sienta un poquito orgulloso me han elegido quieras que no pues uno se siente un poco no importante pero sí feliz de que hayan pensado en uno a pesar de todos los pesares bueno pues verán después de recordar muchos pregones a los que he asistido de leer otros muchos y muy preocupado pensando y acordándome de los que me han precedido aquí y que lo han hecho brillantemente y créanme los he visto si no todos casi todos y aquellos que no los vi personalmente cuando ya Canal Coi los retransmitía me puse a verlos también pues bien yo me presento como un aprendiz de todos ellos y pidiéndoles y pidiéndoles también a ellos y a ustedes que tengan indulgencia conmigo les prometo que lo que les voy a decir y contar no es sólo la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor que es el punto central naturalmente del pregón y que ustedes lo conocen lo que les voy a decir y a contar son mis vivencias mis sentimientos al respecto pues bien comencemos y comencemos por donde se supone que hay que comenzar reverendo padre director espiritual de las hermandades y cofradías de Coim sacerdotes excelentísimo señor alcalde concejales autoridades civiles y militares hermanos mayores de la ilustre y venerable cofradía perdón y venerable hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta de la real y venerable hermandad del Santísimo Cristo del perdón y de la Veracruz y de Nuestra Señora de la Esperanza de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno santo sepulcro y María Santísima del mayor dolor hermana mayor de la hermandad de la Santísima Virgen de los dolores hermanas hermanos cofrades amigas y amigos señoras señores familia Coim Coim mi pueblo Coim donde me acogieron donde vine yéndome y donde espero que algún día descansen mis restos Coim gracias aquí me terminé de hacer hombre aquí me enseñaron y enseñé aquí he hecho una familia aquí tengo a los mejores amigos aquí me siento acogido a veces a veces enfadado porque quiero a mi pueblo con permiso de ustedes también es un poco mío y lo quiero porque quiero que sea cada día mejor y más bonito Coim Coim viene la primavera Cristo reina pronto empezará nuestra semana santa y nos enfrentaremos al misterio de la redención sabemos sabemos a qué nos enfrentamos es una historia para vivirla para contemplarla para sentirla para no olvidarla como fue en los últimos días del nazareno pues aquí estoy para darle un trozo importante de mis vivencias una parte fundamental de mi vida para compartir lo que siento para llevarles lo que me han enseñado y creo firmemente como he dicho antes no vengo a leer la pasión de nuestro señor vengo a estar un rato con ustedes para que sobre todo y como he dicho sintamos para mí esto es lo importante que sintamos que sintamos lo que aquel que nos salvó vivió y como lo vivió según me han enseñado a mí y me digo despojate de todo lo que tengas abre de par en par las puertas de tu casa que todo sea él que no haya rincón ni calle ni plaza que no exista balcón ni cierro ni ventana por donde no pase el amor y se escuchen sus palabras versos que me llevan a la semana santa a la pasión del señor a esos momentos de pena de dolor de vergüenza de reflexión hasta el final alcanzar la reafirmación de nuestra fe en la resurrección de cristo puede alguien negar que jesús fue asesinado perdón siento ser tan duro pero es verdad os pregunto puede alguien negar que el nazareno fue azotado humillado maltratado escupido arrastrado y muerto por sus paisanos por sus amigos por aquellos que decían que le querían hasta el mismo Pedro lo negó tres veces y los demás los más cercanos los que presenciaron sus milagros salieron corriendo solo solo su madre la santísima virgen madre nuestra le siguió le acompañó le lloró y esperó su muerte al pie de la cruz solo ella muchos pensaremos que eso ya pasó y yo si me permiten me atrevo a decirle no eso pasó eso sigue pasando y saben cuando sigue pasando cuando hacemos lo que nos interesa sin pensar en los demás cuando hacemos aquello que nos aleja del prójimo de ese prójimo pobre de ese prójimo sin techo de ese prójimo emigrante del que tiene otro color de piel del que se droga de los que están lejos lejos en otros países y mueren de hambre y enfermedades que se podrían curar fácilmente o de los perseguidos y discriminados por sus ideas y eso pasa ahora si ahora en este siglo en este año hizo eso Jesús volvió la espalda a los demás Jesús se humilló sufrió aguantó todo el dolor y todo el olvido y todo por nosotros hasta el punto de sufrir la muerte más humillante y dolorosa que ser humano pueda sufrir cuántas veces acudimos a él y cuántas lo olvidamos pero eso es preciso es necesario que al menos una vez cada año y deberían ser más pensemos dediquemos un rato a recordar lo que hizo por nosotros y cómo lo recordamos siguiendo y meditando su pasión en la semana santa pero antes de seguir amigos me tenéis que permitir algo ni puedo ni quiero ni debo olvidarme de donde vengo son mis raíces raíces curiosas algunas se han contado por aquí verán nací en Málaga mejor dicho en el cogollo de Málaga en el Perchel bautizado en la iglesia del Carmen y mis primeros pasos entre el Perchel y la Trinidad ahí vais no les voy a contar aquí los tonos que salían y salen de allí porque sería largo pero aún así y entonces con lo que les voy a decir podrán entender mejor mi vena cofradiera de ahí sale esto en Málaga la Málaga de mis amores y como les he dicho nacido de una familia cristiana mariana y cofradiera y resulta curioso ninguno de mis ancestros era malagueño mis padres me llevaron a todas las procesiones y no exagero a todas y durante años cuando yo era un chavea cuando casi empezaba a andar en brazos cuando llegaba la época a ver las procesiones los tronos y digo bien porque en mi tierra se dijo siempre los tronos con todo mis respetos para aquellos que emplean los términos los pasos los pasos de palio etcétera etcétera los tronos los tinglaos donde se preparaban los tronos y se trasladaban las imágenes eran para mí un sitio donde jugar me metía por debajo de ellos mis padres me regañaban pero a mí todo eso pues me encantaba y me encantaba en las procesiones y de trazo delante de los nazarenos poniendo las manos para coger la acera para hacer bolas nada original solo hacíamos todos los críos de toda la vida pues sí amigos de pequeño me gustaba aquel bullicio también cuando llegaban los tronos el silencio y el respeto aunque yo no lo entendiera muy bien otros años los dediqué a asistir a las salidas y a los encierros una pequeña anécdota que no se me ha olvidado y le hablo de hace un montón de años en Zamarrilla allá en la ermita de Zamarrilla en calle Mármoles verán estamos contemplando el encierro de la Virgen de Zamarrilla aquello estaba abarrotado como dice alguno por ahí atrastados estábamos yo ya era mayor delante de mí tenía un viejo bajito un subo y nacalada ese hombre si yo casi no veía el trono imagínense lo que podía ver él ¿saben qué? cuando suena el himno nacional este hombre se quita la boina se santiguó y llora y a mí dos lágrimas pensé Dios mío ¿qué estará sintiendo este hombre? ¿qué pedirá? ¿qué gracias dará? ni supe ni me importó solo sentí yo también ese recogimiento ese estar con la Virgen para mí la Semana Santa entre otros muchos momentos profundamente cristianos es sentir escuchar y contestar ese viva al Nazareno o ese viva al Crucificado o a la Virgen cuando tienes el trono a tu lado algunos dicen que los andaluces no tenemos respeto que no nos tomamos en serio la Semana Santa que en otro sitio las gentes son más respetuosas y hay más silencio he comprobado que en otros lugares expresan sus sentimientos de otra forma pero es que por decir esos vivas que nos salen desde lo más profundo de nuestro ser sentimos menos estamos por eso más lejos de Cristo o de su madre silencios lo que ustedes quieran esos momentos de encuentro entre tronos de salidas de procesiones de encierro de las mismas esos momentos de escuchar esas voces a veces desgarradas que no cantan no rezan una saeta con todo el dolor del mundo y me pregunto ¿hay silencio? todo todo el silencio de los presentes que emocionados sabemos porque estamos ahí y saben yo me emociono cuando esas preciosas y marciales agrupaciones y bandas músicas tocan esas composiciones escritas y musicadas para esas cofradías que procesionan a sus titulares yo me emociono me gusta a veces incluso se me escapa una lágrima y siempre desde pequeño y toda mi vida me he emocionado y me sigo emocionando cuando en nuestro pueblo esas bandas de jóvenes tocan tambores y trompetas y por qué no yo lo siento así pero también me emocionan esas filas de nazarenos con sus túnicas esas preciosas mantillas que son tan nuestras esos elementos que conforman la procesión y el olor a incienso y a romero y sobre todo esos tronos esas imágenes todas ellas preciosas sentidas talladas con el cariño de insignes imagineros que nos trasladan al verla su dolor su interesa su grandeza ¿cómo no va a emocionarme nuestro nazareno? nuestro Cristo del perdón nuestra Virgen de la Esperanza o la de los dolores o nuestra procesión del sepulcro o la pollinica o el resucitado ¿cómo no me van a emocionar? cada uno de una forma distinta especial pero también única el amor a Cristo y a su madre ¿y cómo no sentir una honda emoción? cuando ese nazareno como el nuestro coineño nos da la bendición y me llega al alma ese trono pequeñito que casi no es trono no lleva flores no lleva bandas casi va a oscuras por la calle esa Virgen de la Soledad que solo lleva las tocas de luto durante su procesión la pequeña y grande Virgen del Viernes Santo ahí ahí va todo el silencio ahí va todo el silencio del mundo la acompañamos para no hacer mucho jaleo rezando bajito no puedo resistirme así que a modo de antiguo pregonero como los que se hicieron antaño y cuya misión era anunciar los acontecimientos importantes por las plazas y calles de las ciudades aquí estoy yo como pregonero para vocear por las calles y plazas de Coim lo que hace dos mil años sucedió a un galileo ajusticiado quiero recordar los últimos días de la vida de un tal Jesús de Nazaret que fue condenado y ejecutado en Jerusalén tal como narran los evangelistas que eran los periodistas de aquellos tiempos Semana Santa Coim esa Semana Santa coineña que tuvo momentos regulares por diversas circunstancias que lo voy a citar pero que siempre hubo aunque no siempre en esa iglesia grande llena de sentimientos que eran y son las calles de nuestro pueblo pero volvió y esas personas dignas de agradecimiento y con el alma puesta en sus procesiones volvieron a sacar las imágenes a las calles bien saben ustedes que coineños creyentes amantes de sus hermandades y cofradías tozudos ostinados perdónenme por estas palabras se empeñaron en seguir sacando tronos y así lo hicieron y hasta ahora y esperemos que muchos muchos años pero también saben que no solo volvieron a salir los tronos que ya conocíamos sino que un grupo de 24 devotas mujeres de nuestro pueblo se empeñaron bendito empeño en sacar un nuevo trono y vaya que lo sacaron la virgen de los dolores y desde entonces pues nuestra semana santa ha ido creciendo un poquito más ya saben su hermandad que procesiona dos días una vistiendo de esperanza acompañando a nuestros padres jesús nazareno y otra vistiendo de luto el viernes santo acompañando a su hijo en el sepulcro y ese jueves ese día grande por excelencia de la semana santa de nuestro pueblo ese día en el que todos aliviamos el paso para una vez visto ambos tronos cortar por calle Vicario para llegar pronto al encuentro a la plaza de San Agustín a ver a sentir como nuestra madre se inclina y baja con la delicadeza que emplean sus portadores a los pies de su hijo a los pies del nazareno y él desde arriba de su trono y con su cruz a cuestas y con ese rostro precioso lleno de dolor pero también de humildad y sentimiento se deja saludar por su madre y los que allí estamos sentimos ese dolor esa amargura ese respeto y ese momento de silencio ¿quiénes dicen que no sabemos estar en silencio? y después de ese momento de encuentro los vivas que a borbotones salen de las gargantas de todos los que allí estamos ¿quiénes dijeron que no sabemos respetar? ahí estamos montones de gente apretado muchos padres y madres con sus hijos en brazos hijos que de momento no entenderán pero que seguro se llenarán de silencios de vivas de sentimientos porque algo grande y hermoso está pasando allí pero si he dicho que el jueves santo es el día grande de nuestra semana santa no lo es menos el miércoles santo y es que ese día el santísimo Cristo del perdón y de la vera cruz acompañado de su madre la Virgen de la Esperanza con esas mujeres portadoras que la llevan con gran sentimiento y devoción ese miércoles santo ese Cristo con la cabeza inclinada hacia el hombro derecho agonizante y muriendo mira a los que estamos a sus pies y nos mira sin rencor yo diría que hasta con dulzura y no nos reprocha nada el mayor sacrificio que puede hacerse morir para salvar a los demás para salvarnos de la muerte eterna mientras su madre transida de dolor le acompaña no no lo va a dejar solo irá con él hasta el Golgota y allí allí que gran dolor allí le verá morir si terrible debe ser ver morir a un hijo cuánto de terrible debe ser ver morir a un hijo crucificado y sigo y permitidme que vuelva atrás en el tiempo debo iniciar la semana santa parece que me he olvidado de algo pero no porque al principio de esta semana que vamos a vivir viene Jesús y viene de pellizco en el alma de luz en el cielo de palmas y olivos de víctores y aclamaciones pero allá en el fondo sobre el horizonte el próximo viernes santo se alzará una cruz cruz exponente del mucho amor que Dios nos tiene una cruz que lejos de estar vacía estará colmada por un cuerpo que en esas horas será olvidado insultado silenciado traicionado pero volvamos hoy domingo de ramos la alegría hace que se sacudan al viento los olivos y las palmas ¿servirán de algo esos ramos? ¿sonarán a sinceros nuestros cánticos? por supuesto que sí que nuestras gargantas en este comienzo de la semana santa entonen cánticos de alegría y alabanza bendito el que viene en el nombre del Señor necesitamos un poco de cielo un poco de Dios un poco de eternidad necesitamos seguir a Jesús por ese camino que nos lleva a la comunión con Dios Padre despertemos despertemos y dejémonos llevar solo dejarnos llevar por los sentimientos domingo de alegría de felicidad de contento ya llevamos todos a ver a nuestros señores la borriquilla la chiquillería todos con una sonrisa grande las mamás los papás los abuelos las tías los amigos las vecinas todos estamos las bandas tocan alegría y fiesta nuestros amigos de la peña alcohine como ya es tradición portando el trono y todos con la rama de olivo bendecida domingo de ramos domingo de palmas y olivo sale la pollinica la borriquilla todos vamos de estreno de alegría con las palmas y los ramos de olivo la chiquillería contenta feliz guapa y los padres a gusto también de estreno todos ya sabemos que no estrena se queda sin manos que dice el refranero popular disfrutando de la alegría de sus hijos de la alegría del señor que nos viene viene no como el rey que muchos esperábamos sino como un humilde servidor que vive de la palabra de Dios domingo de ramos de palmas y olivo domingo de alegría pero ¿de qué nos alegramos? de recibir a alguien al que queremos mucho que nos dice que viene a salvarnos pero que dentro de unos días vamos a dejarlo solo a insultarlo a humillarlo a juzgarlo a condenarlo vamos a matarlo ¿es eso lo que vamos a hacer? ¿es eso lo que vamos a celebrar? ¿es eso lo que vamos a recordar? y cuando lo miremos pidamosle su bendición que nos ayude y proteja y aprendamos de su valor paso a paso se acerca el momento está con los suyos incluso con el Iscariote que también lo es y él lo sabe y les dice os aseguro que uno de vosotros me va a entregar todos se asustan todos le preguntan y Judas pregunta ¿soy yo acaso maestro? tú lo has dicho respondió Jesús hay de aquel que va a entregar al hijo del hombre más le valdría no haber nacido Jesús parte el pan lo da a comer y también el vino a sus discípulos diciendo tomad y comed porque este es mi cuerpo bebed porque esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de nuestros pecados hemos comido su pan hemos bebido su sangre lo hemos sentido dentro de nosotros y él mientras muriendo de tristeza pidiendo al padre que alejase de él ese cáliz pero diciendo no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y allí en el huerto de los olivos lo prendieron y a él lo detienen por la traición la traición de uno de sus seguidores y los que estaban con él huyen y como ya he dicho antes incluso el que prometió no dejarlo lo niega hasta tres veces y lo llevan a rastra ante los que mandan ¿mandan? son aquellos serviles mentirosos que no quieren perder sus poderes y su riqueza agarrados a tradiciones que mal cumplen que no dan ejemplo pero que sin embargo temen al que tienen delante pero tanto le temen tanto que le condenan a muerte cobardes incluso se quieren quitar la responsabilidad de tamaña barbaridad y se lo llevan a Pilatos y allí atado ante un Pilatos asustado este también deja que la masa manipulada le condene y en gesto de miseria y cobardía se lava las manos ¿cuántas veces nos lavamos nosotros las manos para no pensar para no hacer para callar la conciencia que pena señor te condenaron entonces y nosotros muchas veces también te condenamos perdónanos y aquí te tenemos con tu cruz a cuestas con la cruz de nuestros pecados con la cruz que escogiste para salvarnos con el cuerpo azotado con la corona de espinas que se clavan en tu frente y como puñales en el pecho de tu santísima madre nosotros no te vamos a dejar solo solo con el cirineo para que te ayuden tus caídas no te vamos a dejar solo con la Verónica para que enjuge tu rostro vamos a ir contigo a tu lado desde la plaza baja de la del pescado hasta la vuelta de la calle mesones y seguiremos por la plaza alta por la Alameda y te cantarán mejor dicho y te rezarán saetas y alumbraremos tu camino y no vas a estar solo y seguiremos por la calle la feria que cosas la feria en estos momentos de dolor pero tú seguirás y nosotros contigo porque tenemos que ver a tu madre tenemos como ya he dicho antes que reunirnos que encontrarnos con dolor y tristeza y en silencio veremos como tú y tu madre os encontráis y habrá momentos únicos momentos de emoción al ver como bajan el trono de tu santa madre a tus pies y tú la mirarás con cariño y la animarás aun sabiendo lo que te espera y ella te querrá más si cabe y llegará un momento en que esos portadores de los tronos se sentirán liberados del peso ya no les importa no lo sienten están junto a ellos y más de una lágrima aflorará y se oirá un grito contestado por todo ¡viva el nazareno! ¡viva la virgen de los dolores! y se romperá ese momento de sentimiento de emoción y otro año más hemos estado hemos estado con el peso de tu cruz con tu dolor con tu madre y subiremos de nuevo al templo y allí acompañándote porque no nos quedaremos por el camino porque tenemos que llegar contigo con tu madre la virgen de los dolores porque allí a las puertas de San Juan nos dirás seguid conmigo no me abandonéis venid hasta el Gólgota no me dejéis y nosotros ¿qué haremos? pero antes y en otro de esos instantes donde los coineños sentimos de verdad sin preocuparnos de nada sin mirar a nadie solo a ti nos bendecirás y quizás con esa bendición tuya podamos ser capaces de seguirte olvídeme de mí para quererte pierda mi corazón mirándote ciérrese mis ojos para verte y quédeme sin voz para escucharte y en otro día te acompañaremos Santísimo Cristo del perdón y habrá un momento cuando pases por la Alameda y rodees al Santo verás de lejos verás de lejos tu calle tu calle la cruz y seguirás y ya crucificado esperarás a tu madre la Santísima Virgen de la Esperanza y os veréis y con pena inmensa y casi sin poder os saludaréis triste saludo del que va crucificado pero también momentos de emoción para todos los que estamos allí allí al lado del comienzo de la calle al Baicín y seguiremos contigo y retumbarán en nuestras almas los golpes de los clavos que atraviesan tus manos y tus pies y nosotros cada vez más tristes y tú desde lo alto de esa tremenda cruz Santísimo Cristo del Perdón y con tu madre la Virgen de la Esperanza nos mirarás ya casi sin vida agonizante y te pondrán entre ladrones y tendrás sed y te darán vinagre y tú Señor de la Vera Cruz tú mirarás a tu Santa Madre al pie de la cruz y a tu discípulo más querido y dirás Madre ahí tienes a tu hijo y a él le encomendarás a tu madre y mirarás casi sin ver al cielo al Padre y dirás todo se ha cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu y morirás y el cielo se nublará y la cortina del templo se rasgará y el mundo se estremecerá y nosotros nosotros ¿qué hemos hecho para evitarlo? perdónanos Señor estaremos contigo al pie de esa Santa Veracruz estaremos con tu madre la Virgen de la Esperanza hasta recoger ese último suspiro de muerte maldita muerte eres el Dios del amor eres el Dios que murió que murió por nosotros para salvarnos sabemos que nos amas sabemos que nos acoges sabemos que siempre te tenemos gracias Señor y ya en tu muerte te acompañaremos en tu sepulcro iremos contigo a tu entierro Viernes Santo día triste muy triste estás muerto nos hemos quedado sin ti y gran dolor para una madre que soledad tan tremenda para esa madre que ha perdido a su hijo de tan terrible manera pero no llore Virgen de los Dolores nosotros estamos aquí contigo perdónanos tú también pero suenan campanas se encienden luces se oyen himnos de alegría ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿a qué viene esa algarabía? suena la música música alegre de nuevo todos en la calle la chiquillería alegre ¿qué sucede? amigos la gloria ha resucitado aleluya el Señor ha resucitado felicidad para todos de nuevo hemos nacido para la vida el que se sacrificó por nosotros ha resucitado ha resucitado como Dios nos ha devuelto la vida gloria a Dios aleluya gracias Cristo manso y doliente porque a pesar de todo y sin espacio ni tiempo aún me invaden miles de sentimientos al recordar tus palabras últimas en el monte calvario porque junto a tu cruz María estaba en pie tu madre y la mía amigos gracias sabed que ha sido ese nazareno que todos tenemos presente el que me ha dado fuerza para hacer este pregón un abrazo a todos he dicho que no esencial exprese mi opinión sobre este fregón que acabamos de oír brevemente diré si tiene si que la mitad tiene un gran fregonero en España en su opinión que hemos pedido en este tiempo una dimensión de hermoso anuncio de la pasión de Jesús para esta Semana Santa de Corintios con el fregón y los sentimientos que me la ha puesto con razón María González Vela yo conozco bien al fregonero sé que ha puesto una gran autorización de él y no quiero parecer parto en palabras pero tampoco quiero añadir una duración especial o innecesaria a este acto así que enhorabuena que me lo reponemos para ir terminando este acto solicito la presencia en esta tribuna del hermano mayor de la confluida de nuestro padre Jesús Nazareno Santo Sepulcro y María Santísima del Mayor Podón don José González García por favor me gustaría que el fregonero pues empiece entrega del fregón como es costumbre en el libro de firmas que tenemos justo ahí y mientras todo esto va ocurriendo pues le pido a un beso a después del peorero doña Gemma Arribate por favor tenga bien su vitamina esta tribuna doña Gemma por favor se le va a hacer entrega en un momentito ahora a don Rafael de la insignia de oro de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno Santo Sepulcro María Santísima del Mayor Podón y lo hará el hermano mayor de la misma me hace la imposición me hace la imposición me hace la imposición ahora que el hermano mayor no se le entrega a doña Gemma antes del fregonero esposa el primero perdón de un ramo de poder algo que ella no esperaba a doña Gemma que la presencia por favor de la pasada reunida del año anterior doña Leonora García Aguas así como la presencia de los emprendedores de María Hernández de la saletera por favor que van van a hacer sequeada por parte de la cofradía que es el doctor Ramón de Prover gracias Ellos en nombre del ayuntamiento van a entregar también unos obsequios. El señor alcalde va a entregar una cecilla al tribunero don Rafael. Y la concejal de Cultura, una vez hechadas por todos de rigor, la concejal de Cultura, Maribel, va a hacer plena también unos obsequios con su parte a doña Leonor. Doña Leonor. Gracias, María. Pues dicho esto, dejo la palabra al hermano mayor para que se dedique a todos los dos. Buenas noches. Quiero que mis palabras sean de saludo y agradecimiento a los asistentes a este acto. En mi nombre, como hermano mayor de la cofradía, nuestro padre de su nazareno, santo sepulcro y María Santísima del Mayor Dolor. Y en él, de todos los hermanos de que la integran. Queridos directores espirituales y párrocos de San Juan y San Andrés. Señor alcalde y concejales del centísimo ayuntamiento. Señor capitán de la Guardia Civil. Señor jefe de la Policía Local. De más autoridades civiles y militares. Pregonera del pasado año. Estimados hermanos mayores y miembros de sus juntas de gobierno. Cofrade y amigos y vecinos aquí presentes. Me reitero en mi saludo y agradecimiento por vuestra presencia en este acto. Permítame que me dirija de manera especial al pregonero de nuestra Semana Santa. Desde que hace ya unos meses aceptó la difícil tarea de hacerle el pregón. Y en las ocasiones que no hemos visto con él, jamás nos pidió nada. Quería sencillez para que la pasión de Jesús que se ha pregonado fuese lo más importante. Y así lo ha sido. Yo cuando con algunos miembros de mi Junta de Gobierno nos reunimos para preparar el acto con el presentador, no sabíamos qué hacer y nos dijo, a veces menos es más. Y es cierto, hemos tenido la suerte de oír un gran pregón, hermoso, sencillo y lleno de las vivencias de una persona creyente y con convicciones arriesgadas desde su niñez en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nos ha transmitido y hemos podido escuchar, quiero decirle, don Rafael, que ocupa desde hoy un lugar importante entre los que han pregonado la Semana Santa de Coim. Gracias. Solo me queda decir aquí los presentes y al resto del pueblo de Coim que durante la Semana Santa salgan a las calles a ver y a vivir la pasión de un pueblo. Que todas las cofradías nos sintamos arropadas con vuestra presencia en las calles. Ahora pido la presencia de don Francisco Cordero Berrocal para hacerle una entrega de una plata. Buenas noches. Y nos va a poner un final y un troche de oro, por decirlo de alguna forma, de este acto, de este momento. Así que los actos organizados para la lectura del tribón de la Semana Santa Coim 2018 han concluido. Buenas noches y muchas gracias por la presencia. Gracias. 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 Gracias.